El Trabajo 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 ¿Sabes lo que está ahí? ¿Sabes lo que vimos? No, no lo sé Vean la escuela Vean las hojas que vienen aquí Las hojas Podrían ser hojas de hojas Dios mío Dale para arriba ¿Puedes ir para allá? Una hoja de allá Ah, para allá Qué suerte Sí No, no, no No, no, no No, no Ahí está la gente viene ¿Qué compras? No, no, no Ven Ven No, no No, no No, no 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 Menu Gracias.